Hoy os traigo un vídeo sobre cosas de la vida cotidiana, sobre cómo organizarnos a la hora de hacer la colada, la ropa, que a veces no sabemos muy bien, es un quebradero de cabeza de cómo o cuándo tenemos que hacerlo. Porque cuando tenemos un niño, pues más o menos se mantiene casi igual que cuando estás en pareja, más o menos, tienes un poquito más, pero cuando tienes dos o más niños ya es un verdadero caos la colada si no te organizas bien. Lo primero que tenemos que hacer para organizarnos bien es saber que aunque intentemos y a veces procuramos poner las menos coladas posibles, pues que siendo familia numerosa las coladas pues hay que ponerlas un día sí, un día también, porque si no se te acumula y llenas, rebasas el tope de la lavadora. Yo, por ejemplo, tengo una lavadora que son de 8 kilos, de las grandes, y me da lo mismo, la lleno todos los días, la tengo llena. Más en verano, no tanto porque son ropas, son prendas más livianas, que ocupan menos, que cuando se mojan bajan un montón, pero ahora en invierno que son ropa gorda, chándalos gordos, sudaderas gordas, todo gordo, pues se llena enseguida la lavadora y tienes que ponerlas un día sí y un día también. Y cuando eres familia numerosa, esto de que, ay, que es que pones las lavadoras y las pones medio llenas, no pasa, nunca jamás pones lavadoras a medias e incluso si te esperas un poco a acumular ropa, tienes que poner dos en vez de una porque no te coge todo lo que tienes que meter. Entonces, lo mejor, pues, es no agobiarse y si tienes que poner lavadoras diarias, pues tienes que poner lavadoras diarias. No queda más remedio. En lo que sí podemos ahorrar, yo, mi lavadora ya tiene 6 años, pero cuando me la compré, pues me la compré un poquito, con la, vamos, me la compré de la calificación más ecológica, que gastara menos para ahorrar ahí y ya tiene 6 años, se está aguantando mucho, que aguante, que aguante. Pero otra cosa que podemos hacer es eso, si tenemos que cambiar de lavadora, pues cambiar a una que nos permita ahorrar en energía, que tenga programas secos, que tenga programas, pues que nos permita ahorrar. Hablar con el que, con el vendedor y que nos informe si con esa lavadora vamos a poder ahorrar o no. Y otra cosa también que nos, que viene bien, pues es ponerla a las horas. Ahora ya no, 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 no informan tanto, pero al año pasado y el anterior creo que también, pues nos informaban a cada minuto de cuándo era la tarifa de la luz más barata o más cara. Si era por la, yo si era por la, por la tarde, pues me esperaba por la tarde a ponerla. Esperar a que la tarifa sea más barata. Los fines de semana que suele ser más barata, pues ahí pongo, pues lo que es zafarrancho. Las, las toallas, las, las, las sábanas, todo lo que eso, pues aprovecho ahí. Pero, eso, consultar si puedes, pues cuando sea más barato, pues ponerla a esa hora y así nos ahorraremos unos eurillos. Y una cosa que viene muy bien es tener una hora fija, como en toda la rutina de la casa, pues tener una hora fija de poner estas lavadoras. Yo, por ejemplo, las pongo a las 10 de la mañana. Vengo de la compra y de venir a, de los niños, de llevar a los niños al cole. Y vengo de la compra y pongo automáticamente la lavadora. Lo primero, para así aprovechar, ya la tengo puesta y estoy haciendo cosas de la casa. Y cuando ya termina, pues ya la atiendo. Si hace ahora que hace solecito, pues le da solecito. Y ya aprovecho esos momentos. Y ya, pues por la tarde, pues si está ya seca, pues la recojo. Pero es bueno, pues como todo, tener una hora fija para ponerlo. Y otra cosa, otro tip de organizar las coladas es organizarla, además, por blanca, por negra, de color o blanca, pues además de eso, pues organizarla por tamaño. Os lo digo, yo desde que tengo niños, yo tengo la colada de los niños, la colada de los adultos, y ahí tengo, pues la blanca y la negra. Y cada día, pues lavo una cosa, lavo la ropa negra de los niños, la ropa oscura de los niños, otro día la ropa blanca, otro día la ropa de los adultos, otro día la ropa blanca de los adultos. Y así, pues tengo planificado por tanto, por tamaño de persona humana, si es niño, si es adulto, y además de por el color o lo blanco. Y luego tengo día específico, pues para las toallas y para las sábanas, para esas cosas, pues que son de zafarrancho de limpieza de la casa. Y otra cosa que nos viene bien a la hora de recoger y de distribuir, pues es recoger y distribuir según la habitación. Yo voy recogiendo, voy poniendo para ya dobladito la ropa de los niños de su habitación, después la ropa de la niña de su habitación. Y luego, por ejemplo, la ropa interior o ropas o cosas que están en una habitación en común, pues lo dejo así, pero lo voy repartiendo por habitación. Y es muchísimo más fácil, pues porque te llevas toda la ropa de la habitación y te la pones. Te la llevas de la habitación de la niña y te la pones. Y así es mucho más fácil y te organizas mejor. Y el último tip para tener una ropa ORM, además de organizada, muy limpia, es pues tratarla con los productos que tenemos que tratarla. Esto es. Pues si tenemos una ropa que está muy sucia de los niños, que tenemos por ejemplo que darle antes con quitamanchas, o frotarla porque está muy sucia, porque se han manchado las rodillas de hierba, o la hierba es fatal, pues tratarla antes y luego ya meterla en la lavadora, porque si no nos va a salir igual de manchada y la vamos a tener que lavar otra vez. Pues para evitarnos esas dobles sesiones de lavado y la pérdida de tiempo, de dinero, de electricidad y de todo, pues tratarlas antes de meterlas en la lavadora. Pues le echas el quitamanchas, por ejemplo, cuando la has visto que está sucia, le echas el quitamanchas y luego ya lo metes en la lavadora y luego lo dejas actuar media horita, más o menos, 20-25 minutos, media horita, y luego ya pones la lavadora y te va a salir ya limpia y te vas a ahorrar ese segundo tratamiento. Y luego otra cosa, pues si tienes que echar quitamanchas o cualquier cosa en la lavadora, puedes echarlo directamente, ¿no? Que luego se te olvide, te sale otra vez la ropa sucia y la tienes que volver a poner. Y así nos ahorramos tanto dinero como nuestro tiempo, que es valiosísimo para estar en otras cosas que tengamos que hacer. Y estos son los pequeños tips para estar organizadas y tener una colada más feliz, porque es una de las cosas que no le das mucha importancia, pero luego te quita muchísimo tiempo y es un quebradero de cabeza el cuando pongo la lavadora, cuando la recojo, cuando, pues si la tienes organizada, en esta hora tengo que poner la lavadora, en esta hora voy a ver si la recojo, pues y la distribuyo ya directamente, no, no la recojo, la dejo hay tiempo y tiempo y tiempo hasta que se llena de polvo, pues no. La recoges y según la recoges la distribuyes en sus respectivos armarios y entonces pues lo vas a tener toda la ropa más ordenada. Y otra cuestión es importante que también para implicar a los niños en la colada es que aprendan desde muy pequeñitos que su ropa sucia va a la cesta. ¿A qué cesta va? Si yo la tengo en común, la de los niños, tanto blanca para negra, pues a esa cesta, pero ellos la llevan desde que son bien pequeñitos y así colaboran también y mantienen organizada la casa. Espero que os sean de utilidad estos tips y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.